Un total de 251 familias en fincas de Palmar y Piedras Blancas de Osa recibieron por parte del Instituto de Desarrollo Rural alimentos para ganado, vacunos, cerdos y gallinas, fertilizantes además de otros insumos agrícolas y veterinarios para apoyar la producción y seguridad alimentaria de las personas. La iniciativa se desarrolló en el marco de la Estrategia del Inder Motor Rural que permitió tomar medidas en atención a la emergencia COVID-19 a través del programa de fomento a la producción y seguridad alimentaria. El proyecto benefició a familias de los asentamientos como Finca Changuena, Finca Térraba, Finca 10 y Supercop 3, Finca Punta Arenas, todas ellas del territorio Osa, Golfito, Corredores. Con una inversión de más de 57 millones de colones, la iniciativa se enmarca dentro del proceso para sostener o mejorar las actividades agropecuarias orientadas al consumo familiar y la venta de excedentes. De acuerdo con el presidente ejecutivo, del Inder, Aris Regidor. Lo que hoy ven hecho una realidad en Osa es parte de los 2 mil millones de colones que son recursos no reembolsables que incorporó de forma extraordinaria el Inder en su presupuesto el 2020 a través de la Estrategia Motor Rural para que las familias dedicadas a las actividades agropecuarias tuvieran el empuje y la fuerza necesaria para levantar de nuevo sus negocios. La ejecución de este proyecto revistió gran importancia para los productores del territorio que se han visto afectados por la pandemia en apoyo al autoabastecimiento de productos básicos en alimentación. Además, permite a las familias generar ingresos económicos por la venta de excedentes. El proceso de formulación del proyecto y la ejecución de las entregas a los beneficiarios se realizó con la colaboración de las agencias de extensión del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Palmar y Piedras Blancas. Este proyecto resulta de vital importancia para la economía de las familias pues brinda un alivio en la inversión que deben realizar para mantener los cultivos en producción ante la crisis sanitaria que vive el país en el territorio día a día y con las consecuencias directas en la economía de los pobladores de los territorios rurales, apuntó Heiner Asofeifa, beneficiado y coordinador en Finca Terra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!